¡Suscríbete! ¡Viene el desborde por la banda! ¡Va a mandar el centro al área! ¡La va a meter! ¡Hay peligro! ¡Apenas arriba de la portería! Este tipo, señor Martinoli, sin duda se apresuró a sacar el disparo. Pudo haberse acomodado bien. Incluso, pudo haberse acercado un poco más a portería para pegarle. Cobertura destacada. ¡Qué bien jugado! ¡Entra del área! ¡La saca sin problemas! ¡Habrá tiro de espinero! ¡Lo envió para alguien que remate del área! ¡Qué fierrazo! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! ¡Un comienzo sorprendente! El equipo toma la brincadeira en los primeros minutos de juego. Se sufrir un golazo, señor Martinoli. Está usted ciego. La pelota entró en el ángulo izquierdo. ¡Qué gol, señor Martinoli! ¡Qué gol, señor Martin! ¡Qué gol, señor Martin! ¡Qué gol, señor Martin, armitatada! ¡Ay, amor! ¡Qué gol, señor Martin! ¡Book threats! Gracias.